Por lo menos creo que se va a seguir con esta forma de trabajo, lo que no quita que cuando nos reunamos en comisión pueda haber alguna modificación. Está bien. Es un año interesante para debatir proyectos, interesante en el sentido de que no hay elecciones, no es un año electivo, se saca alguna carga electoral que tiene el mismo. Sí, este no es un año electoral, pero no va a ser un año fácil. Tenemos a nuestra consideración la aprobación del presupuesto de la municipalidad, que es todo un tema, porque cuando se presentó el proyecto todavía no se había desatado esta corrida inflacionaria o no se había blanqueado de la forma que se blanqueó. De hecho, todos sabemos que se le retribuyó un fondo de mil pesos a cada empleado de manera extraordinaria. Están tratándose las paritarias ahora. Y bueno, esto quizás haga que venga alguna pequeña modificación del presupuesto o reasignación de partidas o puede haber novedades en cuanto al presupuesto de la municipalidad. Porque de hecho nadie preveía que la primer paritaria se llevara, se está hablando, dentro de un 25 o un 30% de aumento de la masa salarial, que de hecho es bastante importante. Es decir que la cuestión económica va a ser gravitante también, según su criterio. Sí, sí, sí. Y lo fundamental yo creo que es siempre poder dialogar, ¿no? Tanto entre nosotros quienes integramos el cuerpo, como el cuerpo con el departamento ejecutivo municipal. Esa es la base de poder funcionar dentro de la democracia de una manera correcta. ¿Ustedes creen que se va a dar ese diálogo? Lo intentaremos, lo intentaremos, por supuesto, porque más allá de los colores políticos con que cada uno de nosotros asumió en la campaña, que a cada gestión le vaya bien significa que le va bien a la comunidad de San Carlos Centro, de las cuales todos y cada uno de nosotros somos parte y a quienes representamos una vez que asumimos la banca. ¿Y qué otros temas de debate hay? Que ustedes digan, bueno, este año sí o sí tenemos que tratar, no sé, o digo los temas... Y uno de los temas por los cuales habría que trabajar y trabajar, porque es como un tema espasmódico que surge con las campañas electorales, es el tema del reciclado de la basura. Bueno, pero la municipalidad ha comprado una cinta transportadora, da la sensación de que hay algún paso en esto, ¿no? Sí, hay algún paso, pero debe haber una continuidad, también debe haber una continuidad en la generación de conciencia, a través de folletería, a través de mensaje... ¿Está lento ese tema? Sí. ¿Ustedes no notan así? Sí, el trabajo con las escuelas, con los chicos, eso también es fundamental. Eso es fundamental y es un tema que tenemos que seguir trabajándolo desde el Ejecutivo y desde el Legislativo. De hecho, hay presentados infinidad de proyectos. Lo hay desde la otra gestión que yo tuve como concejal, como por ejemplo es el perimetral, el área donde está el basural, con un tejido de tipo cancha de fútbol, con el correspondiente alambre romboidal, que evite que la basura huele, que se disperse por todos lados, que cualquier persona ingrese al predio. Hay un grave problema, por ejemplo, con la gente que tiene animales y que después no se quiere hacer cargo y que los va a depositar allí y que esos animalitos dependen de la buena voluntad de la gente que los va a atender. Bueno, hay cosas que tienen que ver con la capacidad de gestión que puede tener el Ejecutivo y el Legislativo y hay otras cosas que tienen que ver con la capacidad de convivir que tengan todos los ciudadanos. Que ese es otro tema también bastante importante cuando hablamos de basura. Y cuando hablamos de tenencia responsable de animales, que de hecho esta municipalidad tiene una ordenanza que se refiere a ese tema de la tenencia responsable de animales. ¿Y se aplica? A medias, diría yo. Creo que más allá de todos los marcos normativos, el tema de tener un animal es una responsabilidad que cada uno debe asumir. Es como tener un hijo, que salga mejor, peor, regular. Uno espera, tiene muchas expectativas de tener un hijo, pero a veces hay cosas que se dan que no son las que uno esperaba y uno tiene que hacerse cargo.